El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Cuenca Chaus, dio inicio a la instalación de las comisiones constitucionales para la legislatura 2019-2020, segundo periodo. La mesa directiva de la Cámara de Representantes eligió al cesarense Eloy Chichi Quintero Romero como presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes y a Eliezer Salazar, también representante del Cesar, como vicepresidente. Agradecerles a las bancadas de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes el hecho político de haberme elegido como presidente de esta comisión conjuntamente con la vicepresidencia del doctor Eliezer Salazar. La Comisión Cuarta Constitucional, compuesta de 27 miembros en la Cámara de Representantes y 15 miembros en el Senado de la República, esta conocerá de temas relacionados con primero, leyes orgánicas de presupuesto, segundo, sistema de control fiscal y financiero, tercero, enajenación y destinación de bienes nacionales, cuarto, regulación del régimen de propiedad industrial, patentes y marcas, quinto, creación, supresión, reforma u organización de establecimientos públicos nacionales, sexto, control de calidad y precios y séptimo, contratación administrativa. Gracias. 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 Gracias.